Un coronel sentenciado por los falsos positivos de Soacha testificó sobre las órdenes superiores que recibió y que lo llevaron a provocar el asesinato de civiles para satisfacer a su comandante, el general Mario Montoya. Noticias Uno obtuvo el audio de una de las audiencias, Guillermo Gómez. En una de esas declaraciones, el coronel del ejército, Gabriel de Jesús Rincón, hoy en libertad porque se acogió a la JEP, reveló que siendo director del Centro Vacacional del Ejército en Santa Marta en el año 2005, el general Mario Montoya, entonces comandante en la región Caribe y hoy acogido a la JEP bajo la promesa de decir la verdad de la guerra, hizo una reunión en la que preguntó a comandantes de la zona por los resultados en los enfrentamientos con la guerrilla. Y una vez terminando la reunión que se tenía de tipo operacional, el general Montoya me manifestó en forma personal, me dijo, ¿y usted Rincón, cómo le va a aportar a la guerra? Rincón le respondió que la función que tenía en el Centro Vacacional de Santa Marta era sólo proporcionarles bienestar a los militares que llegaban a descansar. Me dijo, no, 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 hermano, eso no, ¿usted cómo me va a apoyar a la consecución de resultados? No lo entendí en ese momento, y me dijo, hermano, usted lo que tiene que hacer es vaya, saque unos tipos del arfiteatro, uniformelos y preséntelos como resultado. Un año después, en 2006, el coronel Rincón fue trasladado a la brigada móvil número 15 con sede en Ocaña, norte de Santander, como oficial de operaciones. Allí entendió que los falsos positivos eran necesarios para que no le llamaran la atención por resultados operacionales y narró otra reunión en 2007 con el que ya era comandante del Ejército General Montoya, esta vez en Cúcuta. Y la incidencia directamente del General Montoya era, ¿usted cuánto tiempo lleva? le preguntó al coronel Santiago y a otros. ¿Cuánto tiempo lleva en la unidad? Llevo tres meses. ¿Y en esos tres meses cuántas muertes en combate lleva? No, no llevo ninguno, nos contestaron, no llevo ninguno. A los que contestaban, no llevo ninguno, ya, hay que relevarlo. Hay que sacarlo aquí porque eso no me sirve, a mí me tienen que dar esos muertos y resultados en combate. Montoya puso información a los comandantes de batallón para preguntarles por las bajas de cada uno de sus grupos. Cuando vio al coronel Rincón, lo conminó a aportar resultados. Me dijo, ¿qué hubo Rincón? Ahora sí está en la guerra, ¿no? Ahora sí va a aportarle como debe aportarle, y si no, entonces tocarlo de baja. El coronel Rincón, un experto en morteros, estuvo en la brigada móvil de Ocaña hasta el 14 de noviembre de 2008, cuando lo retiraron por el escándalo internacional producido por las ejecuciones extrajudiciales del ejército colombiano en esa época. En sus declaraciones, Rincón ha aportado documentos que verifican que sus afirmaciones son ciertas. Aquí lo que exigían eran muertos en combate, y como lo manifestaba en sus programas el comandante del ejército, eran litros de sangre, tanques de sangre. A mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar esos muertos en combate. Y los muertos en combate era como diera lugar. Según reporta el coronel Rincón, los oficiales también debían llenar formularios como los del escándalo que reveló hace poco The New York Times, en los que informaban días sin combate, días sin resultados, días sin muertos y otros detalles de la guerra.